Rafael, Hulander, ¿y aroh? ¿Nan de coco ni...? ¡Hum! ¡¿Qué?! ¿Eh? ¿Qué? ¿Todo esto es una exageración? ¡Yamelo, Barbaros! ¡Tamete! ¿Mata oré no majez kuttara? ¡Sawaguna! ¡Sake ga mazuku naru! Soits, besni tatakau kiwa nai yo da zo. Sí, ¿cómo no? ¿Hablo en serio? Vete al demonio. Seiki wa aiter yo da. ¿Sawaru ka? ¡Oh! Atarashii mao wa nakanaka reesei na yo da. ¡Así soy yo! Un hombre de sorpresas. ¡Konna Iwa mitaina otoko to hanas koto nante nai zo! ¡Oh! ¡Sasuga Zagansama no otomo no kata! ¡Dare ga otomo da! ¡Ore mo soっち ni ikitai! ¡Wow! Inicio increíble. ¿Cómo? ¿Solo eso? ¡Uy! Mi voz pelea. Yo quería guamazos. ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Pero ojo! Porque ahorita sí se viene lo bueno. Maoi. Kisama a Shastil to yari atasodada, na. Yatsu wa kisama to kikko shiru hodo tiyo kata ka? ¡Eeeh! No. ¡Oye! Es la dura realidad. Pumba, acéptalo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sou ca... ¡Coitsu! ¡Ore to Shastil no tnagari o tashikami ni kita no ka! Shastil o kiru koto no seetoucei o motome. ¿Qué? ¡Sobre mi cadáver! Tranquilo, gordo. Yo me encargo de él. ¡Aaah! Aiz wa kono machi de wa sore nari ni sukarete iru yoda. Kono machi wa ore no riouchi da. Amari katte ga sugiru to hineri tzubusso. ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! ¡Estoy temblando! ¡Aaah! Ya harikisama wa wale no kiitai doori no otoko da. Sorede koso... ...Kyokai ga yishin o kake te korosu beki akda. Estuve a un centímetro de noquear a ese sujeto, te lo juro. Varias bromas malas despues... Nephi wa moo nechata darou na. Okaerina sai, Jagan sama. Mi corazoncito... ¡Maa! Saki ni neteite yo kata no da zo. Shiii... No puedo. Estoy paralizado de tanta lindura. ¡Aaah! Eso tiene sentido. ¿Qué buena respuesta? ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¿Qué buena respuesta! ¡Qué 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 buena respuesta! ¡ Por mí, sí, agárralo a chingazos Lo merece ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Así estuvo el carnal Espera, ¿qué? No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía Pero no sabía que tú sabías Exacto Por fin alguien con un poco de coherencia ¿De qué estás hablando? ¿Quién le explica? Ok, no esperaba esto Por si no había quedado claro Eso no va a pasar, señor Fijaos en su cara Se puede ver exactamente el momento en el que se le rompe el corazón Ah, y a otro perro con ese hueso Me dijiste mentiroso Yo no dije eso Lo pensaste Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Maldito machito Vamos chicos Todos vamos a cancelarlo Síganme a Twitter ¿Por qué está la policía afuera? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí está la policía afuera! ¿Cómo se me refiere? No se cambia No te preocupes No se para nada Sia尾 Si… Sia尾? ¿Qué hay un dedo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Yes! ¡Ah! 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 Se ha que dicho que no se quiera No puede ser Poncochis Y se quita . ¡Ah! ¡Ah! Se amó! ¡Ah! ¡Ah! Wow, no puedo creerlo No me lo esperaba Que impactante noticia Ese verga es mi ídolo a la verga Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos Espérate un momento Ah, ok No está bien No está bien, este es de las cosas con las que debemos trabajar Más tarde, esa misma noche El que haya hecho esto se merece la muerte, Gasparcito Sí fue una mamada, abuelo, pero no es pa' tanto La muerte, cabrón Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón A ver, porque deja de chingar Joron様 Mephi, ¿cómo estás? Póraga Póraga no se hagan Póraga no se hagan Gracias por ver el video.